A la comuna de Timbúes y vamos a conversar con Alfredo Oliveira, secretario de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil. ¿Un cargo nuevo especialmente creado para usted? No sé si para mí, para lo que era es el desarrollo y lo que ha venido siendo el desarrollo de la política de seguridad, en la prevención y en la recuperación de los espacios públicos y de una cultura de orden que ha constituido uno de los baluartes y ejes principales de la política que ha trazado esta Comisión Comunal, que asumiera en diciembre del 2013 y que ahora en diciembre vuelve a asumir un nuevo mandato. Como ejecutores de la política de seguridad de este gobierno, se designó esta incumbencia de seguridad ciudadana que comprende la seguridad criminal, la presencia disuasiva y también la seguridad vial que no tanto nos importa a los timbúes teniendo en cuenta que tenemos una comunidad o un pueblo, una localidad que está cruzada casi por medio de un millón de camiones por año. Por lo tanto no es un problema menor que debería llamar la atención que se den los pueblos con este tipo de conflictos una política de ordenamiento, de control, ¿no? 500.000 camiones por año debemos ser una de las 6 o 7 ciudades del país que tienen esta afluencia de transporte pesado. Olivera, lleva dos años la conformación de esta guardia urbana que han armado. Para hacer balance hay bastante tiempo. Sí, sí, sí. Yo creo que el balance es positivo. Un poco porque no me guío por la impresión personal que me da los resultados. Hablándolo el otro día con uno de los fiscales de distrito, me decía, ¿por qué la despedicia suya no se repite en el cordón industrial, por ejemplo, Faralli Ventrán y Capitán Mermúdez? Y yo explico que ojalá pudieran todos los gobiernos hacer una inversión de esta naturaleza y de esta envergadura porque los réditos sociales y políticos son muy importantes. No nos olvidemos que nosotros somos uno de los distritos comunales más grandes de la provincia, a pesar de que tenemos una baja densidad poblacional. Sí, territorialmente uno de los más grandes, ¿no? Exactamente. Territorialmente, si no es el más grande, es uno de los más grandes. Tenemos una zona de puertos que en sí todos los puertos más importantes de la provincia están acá, los puertos más codiciados también, incluso por los futuros emprendimientos industriales. Otra cuestión importante es el tema de que no olvidemos que, aun cuando nosotros llegamos a un pueblo donde culturalmente no estaba establecido una clara política de seguridad y de orden, con la filosofía de que el orden y la disciplina social no tienen que ver con una ideología, sino que tienen que ver con un presupuesto de trabajo. Ninguna comunidad crece como no crece ninguna familia tras el imperio del desorden. Por eso decimos que el orden es justo, parafraseándolo al general Perón, el orden es justo, el desorden es injusto. Eso nos obliga y nos obligó en su momento a generar un cuerpo que constituyera la presencia efectiva del Estado Comunal en todos sus aspectos, en materia de las incumbencias de seguridad y defensa civil. Y bueno, que los augurios son los mejores y el presente es muy importante, como es de público notario. ¿Cuánta dotación de personal tienen? Tenemos aproximadamente el personal comunal 40 personas. 40 personas específicamente para esta guardia, ¿no? Sí, 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 la seguridad ciudadana y la defensa civil. Pero trabajan 24 horas en turnos. Este es más, la presencia nuestra es fuerte, es constante. Hemos logrado encarnar en los vecinos la necesidad que reclaman de contar con nuestra presencia y ellos saben que nosotros, por nosotros, y si no a través de nosotros, la policía, complementariamente podemos establecer una tarea concreta, de recuperar los espacios públicos, de recuperar las calles, de recuperar la tranquilidad y que los delincuentes estén adentro y no afuera. Hablando de eso, ustedes llevan un policía, me decía, en cada grupo, o sea, arman grupos de tres, de cuatro, de cuatro. Nosotros trabajamos de consumo muy integradamente con la policía provincial, donde cada patrulla urbana nuestra motorizada lleva un personal policial con arma y que además garantiza la presencia del imperio. También hacemos trabajo muy en concordancia con Gendarmería Nacional, con la cual tenemos un convenio y que vienen a reunirse con otros medios que articula la secretaría de la que yo soy titular. Ajá, o sea que trabajan en equipo. ¿Eso en todos los horarios también? En todos los horarios, sí, hay permanentemente presencia de gendarmes y de policías, controles policiales, controles vehiculares, controles vehiculares en la Ruta 11. ¿Hay un cálculo de presupuesto de cuánto se invierte anualmente en todo este programa? Es una cifra, porcentualmente no te lo puedo indicar, pero te voy a indicar algo. La masa salarial de la Guardia Urbana, incluido el equipamiento, el sostenimiento y las horas cestas que pagamos debe estar fluctuante entre los 350 y los 400 mil pesos por mes. ¿Por mes? Sí, sí, sí. ¿A eso que suman los adicionales de policía que se contratan? Sí, sí. Más o menos. Sí, digamos, el gasto no es tal. Es inversión en la tranquilidad de la gente y por lo tanto creemos que... ¿Y cómo lo ha tomado el vecino? Bueno, en realidad, en principio, por una razón cultural, me parece que hubo una especie de un conato de rechazo o de poca conformidad hasta que... Parecía un poco autoritario al principio. Parecía un poco autoritario porque la disciplina objetiva, que es siempre un medio y no un confín en sí mismo, a veces repugna, concepto un poco más libérrimo de la ocupación, del modo de utilizar espacios públicos, el modo de utilizar el tiempo libre, pero en realidad es sorprendente cómo se ha extrapolado. Hoy la gente, si nosotros no estuviéramos, se enojaría, estaría preocupada, se quejaría. Y, lógicamente, porque es una responsabilidad que asumió el gobierno... Digamos que el vecino hizo su balance también. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí porque diríamos que son las políticas centrales de este gobierno y de esta gestión de gobierno y por lo tanto entendemos que la viabilidad de este proyecto tiene mucho que ver con la seguridad y transformar a Timbue, entre otras cosas, en un lugar tranquilo. ¿Ha disminuido la delincuencia común? Bueno, las políticas policiales nos acompañan. Nosotros debemos tener, si no el más bajo, en uno de los índices más bajos de criminalidad común que la provincia de Santa Fe. Tenemos, ninguna duda, manifestaciones criminales o manifestaciones penales de seguridad o de inseguridad, sobre todo con problemas intrafamiliares. Pero la estimación general es que en realidad ha sido exitosa porque hemos bajado los índices de criminalidad y de delincuencia muy grande. Y ahora una novedad, atrás suyo estoy viendo una, vamos a caminar hacia allá, una casilla, una caseta de seguridad, no sé cómo le llaman. Sí, es una caseta, una casilla, que denominamos base de patrulla. En un nuevo impulso del programa de seguridad, nosotros establecimos un diagrama táctico para operar en el territorio. ¿A este le pagan sueldo también? Sí, no, este no. Este es a dos honores. El empleo táctico de esto es, como decimos los militares, el empleo en lo más profundo del dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Porque nosotros estamos acercándonos a los barrios, los barrios van a contar, todos los barrios, en un número de 10 y de lugares críticos, los accesos y los egresos del pueblo, van a contar con un dispositivo de este tipo que va a consistir en el equipamiento, en el personal entrenado, en bicicletas, comunicación, para que el vecino se pueda acercar. Y interactuando, el vecino también ocupa un rol importante. Tenemos en formación la Junta Comunal de Seguridad, porque entendemos y vemos que hay mucha gente preocupada e interesada. Está en formación esa Junta Vecinal. Sí, sí, está en formación. Hemos hecho reuniones preliminares y ya está. Es como una etapa más del proceso de... Para ir concluyendo la nota, me decía que hay 10 de estos puestos que van a ir instalando en la ciudad. Que van a ser instalados. Distritos puntos de acceso... Los puntos de acceso en los barrios. O puntos importantes en los barrios. Exactamente. ¿Con presencia permanente? Con presencia permanente a las 24 horas. Ajá. El modo operativo va a consistir en enlazar estos puntos de presencia policial con las patrullas urbanas, motorizadas. Tenemos, contamos con... La misma cantidad de personal, pero distribuida de este otro modo ahora. Eso hace al correcto empleo de los medios. Nosotros diversificamos la forma de emplear los medios y optimizamos de esa manera el rendimiento. Es un desafío táctico para conseguir, dentro del punto de vista de la operación, un éxito estratégico que es la misión de restaurar la seguridad, la tranquilidad, la paz. Olivera, ¿y el presidente comunal apoya decididamente o lo tiene que convencer que afloje la chequera un poco? El autor y compositor, yo soy el brazo ejecutor, que él designó oportunamente en la confianza de la actitud que uno puede tener, mayor o menor, y la suerte, porque siempre digo que en seguridad no hay éxito posible. De 100 cuestiones que entendemos que salieron bien, una puede salir mal y arruina todo lo otro. Pero la realidad es que es un combate permanente. Pero el apoyo que yo recibo particularmente como secretario de Seguridad por parte del presidente comunal y de la comisión comunal en pleno, así como mis colegas de gabinete, es incondicional. Por eso se ha podido hacer, y lo que tengo que valorar es el respeto enorme y el apoyo, ya repito, incondicional desde todo punto de vista, porque estamos hablando que esto significa un esfuerzo importante de recursos y de discurso también, ¿no? Los hechos, el balance, como decíamos, indican que ha sido, digamos, aprovechada la inversión. Algunos dirán que es costosa, pero ha disminuido el delito y los vecinos lo aprueban. Sí, sí, yo creo que sí. ¿Y qué le dice usted a aquellos que lo critican como que es demasiado autoritario su procedimiento? Bueno, probablemente uno tiene que ir aprendiendo también, porque no nos olvidemos que de una solicidad cerrada, causa y con pocas líneas de conexión con la comunidad, yo vengo a aportar mis conocimientos de tipo castrense, pero además mis conocimientos de tipo legal. Su formación es militar, digamos, ¿no? Sí, mi formación es militar, pero trato de ir desvaneciéndola e integrándola con el interés de la gente. Sin ninguna duda hago una especie, no diría de autocrítica, diría de autoexamen, y entendiendo también que la comunidad debe rescatar con presencia fuerte, pero no siempre con malos modos. De hecho, bueno, el que me conoce puede, podría, alguno, tildar algún proceder mío de autoritario, pero nunca de mal educado e improcedente, porque si hay algo que respeto es el tema del disenso, de la opinión, de la preocupación que tiene cada uno por su propia libertad, solamente postulo que el ejercicio de la libertad debe ser un ejercicio ordenado. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Conversamos. A vos y a la gente que está escuchando esto, una exhortación a que trabajen con nosotros. Muy bien, gracias. Conversábamos con Alfredo Olivera, Secretario de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de la Comuna de Timbúes.